En los últimos 50 años, las crisis financieras son cada vez más frecuentes y cada vez más cortas. ¿Por qué son cada vez más frecuentes? Y en los últimos 50 años, pues fundamentalmente cuando se decidió romper el patrón oro, romper todo ese engranaje que limitaba la expansión monetaria masiva y desde entonces se ha generado todo ese lío, muchas veces, el que nos quejamos cuando salta, pero nunca vemos si hay beneficios en la época de expansión. Cuando hablamos de una crisis es siempre el resultado de un exceso previo. Fijaos, si queréis mirar un momento, lo que es un exceso previo. Mirad, este es el balance de los principales bancos centrales de nuestras economías, los bancos centrales de las grandes economías. Bien, entre el año 2008 y el año 2022, el aumento del balance de los bancos centrales ha sido de más de 20 billones de dólares. ¿Qué significa eso de aumentar el balance de un banco central? Imprimir moneda, porque hace un banco central. Un banco central compra deuda de estados o deuda de hipotecas o incluso acciones como el Banco de Japón y ¿con qué lo compra? ¿Con qué lo compra? Pues aumentando la masa monetaria, aumentando la cantidad de dinero. ¿Y qué es lo que pasó en el año 2020? En el año 2020, el mayor exceso monetario visto jamás. ¿Por qué? Porque todos habréis escuchado que durante la época del año 2009 al 2019 no había un problema de inflación. Ah, amigos, claro que no lo había. ¿Y por qué? Porque el aumento del balance de los bancos centrales no era superior a la demanda de dinero, es decir, al crecimiento del Producto Interior Bruto y de la economía. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en el año 2020? Que se crea tanta cantidad de dinero como en todo el periodo previo y se genera un problema mucho mayor. Vamos al siguiente gráfico que nos explica otro de los factores de exceso de riesgo, que es el de por dónde salta todo eso. Bien, bonos con rentabilidad negativa. Los gobiernos se ponen la medalla de que se financian muy barato, de que se financian a tipos negativos incluso como una señal de confianza, no como una señal de exceso. Los bancos centrales están aumentando su balance comprando qué? Bonos del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Eso que dicen bajar la prima de riesgo artificialmente y los tipos de interés es bonos con tipos negativos. Los bonos con rentabilidad negativa alcanzaron los 19 billones de dólares. Fijaos lo que he dicho antes, 20 billones de dólares del balance de los bancos centrales, 19 billones de dólares de bonos con rentabilidad negativa. Adiós. Y viene el piñazo, el piñazo absoluto en el momento en el que aparece la inflación. ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría! ¡Bum! Vamos al siguiente gráfico que vamos a explicar por qué esto de la expansión monetaria no crea riqueza. Y el gran problema, el gran problema es masiva expansión monetaria, tipos negativos, inyectar liquidez por todos los lados y productividad creciendo 0%, salarios reales peores, un desempleo que se disfraza por un lado o por el otro pero no mejora, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hace todo ese exceso monetario es zombificar la economía, no mejorarla. Y para hablar de todo ello tenemos aquí a dos buenos amigos, yo me quedo aquí de pie, pero tenemos a Daniel Rodríguez Asensio, ¿cómo estás? Hola, encantado de estar aquí contigo. Y a Gustavo Martínez, dos amigos de la casa y bienvenidos a vuestra casa. crisis financiera. ¿Y cómo la evitamos? Bueno, lo has contado estupendamente bien, ¿no? Esto es engordar aquí la gallina hasta que la gallina ya deja de poner huevos y explota, ¿no? Que es lo que ha ocurrido durante todos estos años. Hay un tuit de Pablo Gil, que es el estratega jefe de XTB, yo le aconsejo seguir en Twitter, que dice, mira, en los últimos 20 años crecimiento, ¿cuántos billones con B de dólares se han imprimido, se han impreso en todo el mundo? 150 billones. ¿Y cuánto PIB, cuánto crecimiento económico han generado esos 150 billones? 42. Esa es la magnitud de la situación en la que estamos. Con lo cual, ¿cuál es el grave problema? Que nos hemos acostumbrado a vivir con el gas de la risa monetario y en cuanto se produce un ligerísimo cambio en la estrategia de la política monetaria, el sistema colapsa, ¿no? Esto, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú a un enfermo que tiene varios huesos rotos le inyectas morfina, efectivamente, al enfermo le dejan de doler el cuerpo, probablemente, ¿no? Pero si no solucionas el problema y sigues inyectando morfina solo para que no le duela, llega un momento en el que la morfina deja de hacer efecto, te duele, ya no hay más morfina y los huesos siguen estando rotos. Oh, desastre, ¿qué hacemos ahora? Bien, pues esas son las crisis financieras y lo has contado muy bien. Gustavo, ¿cómo ves tú la situación? Uno, actual y dos, porque claro, lo que tendremos que pensar es a futuro qué es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, yo la situación la veo sin sorpresa, sin sorpresa porque, como bien has definido tú antes, Daniel y el compañero Daniel también, venimos de una borrachera de crédito, pues que es histórica, ¿no? Hemos pasado de tener 7 billones con B de dólares a 21 billones de masa monetaria y eso, bueno, en los últimos dos años, pues se ha incrementado el total un 25% y eso tiene que, por algún lado tiene que salir, ¿no? Esos esteroides, pues al final terminan por romper algo, ¿no? Y ahora mismo lo que ha pasado es lo que tenía que pasar y lo que muchos veníamos avisando y es que entramos en un periodo fuerte de inflación, ¿no? Pero lo peor no es eso, Daniel, lo peor no es la inflación. Lo peor es que hemos acostumbrado a los inversores y a la gente a vivir con un riesgo falso, un riesgo distorsionado. Los estados, los inversores, los acreedores, los deudores, todo el mundo ha percibido un riesgo nulo durante muchos años y eso ahora está pasando factura, ¿no? Estamos viendo grandes bancos que están sufriendo y gente que, bueno, pues que son CFOs, que tienen sus estudios, su experiencia dirigiendo esos bancos y que se están contando con un problema que no debería ser difícil de haber resuelto a priori, pero claro, cuando tú están, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal te están mandando mensajes falsos o distorsionando el riesgo todo el rato, ¿cómo vas a prever que estas cosas pueden pasar? Y es que al final los bancos centrales tienen que subir los tipos de interés porque si no se cargan el monopolio de la divisa y eso al final termina por romper cosas como está sucediendo, ¿no? Claro, esto es como si tú vas por una carretera y te encuentras un cartel que pone acelere, acelere más, acelere mucho más, siga acelerando que no pasa nada y de repente un cartel chiquitito que pone cuidado, el accidente es gigantesco. Hay un asunto importante, Daniel, y es que en 2019, es decir, hace ya tres años, había algunos que ya empezábamos a hablar, tú entre ellos, que ya empezábamos a hablar de cuidado que había riesgo financiero en la economía global, ¿no? Y últimamente, seguro que los espectadores han oído hablar en las últimas semanas o meses de bancos como Credit Suisse, Deutsche Bank, Societad General, ¿no? En fin, bancos europeos de primer nivel. Bien, pues yo en 2019, te recuerdo, Deutsche Bank, es decir, sin la expansión monetaria que hemos visto en 2020, pero con el gas de la risa monetaria y funcionando a todo trapo y supuestamente en una fase expansiva del ciclo económico, como nos intentaban vender, bien, Deutsche Bank ya hizo el mayor plan de ajuste de toda su historia, 50% de sus costes en tres, cuatro años, 2019, con lo cual, lo que decía ahora Gustavo es muy importante, esto no es flor de un día, esto no ha aparecido de la noche a la mañana, lo que ha ocurrido es que hemos estado ignorando los riesgos sistemáticamente y pensamos que todo sale gratis y que con deuda, insisto, con engordar la gallina era suficiente. Bien, pues la gallina ahora ha explotado o va a explotar, con lo cual, lo que tenemos por delante es una situación delicada porque muchos agentes, y cuando hablo de agentes, ya no hablo solo de hogares, que os acordáis que la crisis de 2008 fueron hogares fundamentalmente, deuda privada, los hogares, hipotecas, etc. Hablo de empresas, que es la naturaleza de esta crisis, del sector empresarial y sobre todo de estados, que es lo que nos queda por delante, solo saben vivir, sobrevivir con ese riesgo ficticio y ese dinero creado de la nada. Ese es el factor importante, lo que tenemos que... Gustavo, tú has dicho antes la posición de los inversores. Dos generaciones de inversores que solamente han visto políticas monetarias expansivas. Así es, eso es un gran problema porque no conocen o no saben evaluar el riesgo, pero es que no solamente inversores nivel retail, es decir, inversores que tienen una cartera o se juntan con los ahorros y quieren invertir, me refiero a inversores profesionales. Muchos de ellos no han convivido con el fenómeno de la inflación porque estamos ante el mayor fenómeno de inflación de los últimos 40, incluso 50 años. Es que estás encontrándote con... Tienes que lidiar con tipos de interés reales negativos y esto es provocado por los bancos centrales porque los bancos centrales tampoco lo hacen porque amor al arte. Es que no les queda otra que financiar el enorme socialismo al que estamos padeciendo en los últimos años y el enorme ataque a la globalización. Todo lo que estamos haciendo es provocar una crisis sistémica de proporciones que no conocemos aún. Pero la realidad es que ¿qué va a hacer un banco central? Si tienes unos gobiernos que están prometiendo todo el rato cosas que no pueden cumplir. Con unos déficit y una deuda que cada vez es mayor. La deuda de este gobierno en España, sin ir más lejos, se ha incrementado en términos nominales muchísimo. El otro día colgabas tú, Daniel, sin ir más lejos, un tuit en el cual decías que la deuda estaba un 140 y pico por ciento si tenías en cuenta las comunidades autónomas. Pero es que el agujero que tenemos de la seguridad social ha sido de un 200% en los últimos cuatro años con el gobierno socialista, pero es que el gobierno socialista acaba de subir un 8 y pico por ciento las pensiones con una inflación que tenemos del 7-8% subyacente. ¿Pero qué estáis haciendo? Claro. Si lo estáis empobreciendo irremediablemente a las generaciones futuras. Esto es lo que es tan profundamente antisocial de la expansión masiva monetaria. Es que todo parece que está muy bien. Dices, no, pues efectivamente, ¿qué va a hacer un banco central? Lo hemos visto ahí. Las dos caras de la moneda. Por un lado está aumentando masivamente su balance. ¿Por qué? Porque los gobiernos están aumentando masivamente su deuda. Ahora yo voy a hacer un ejercicio que es venderos el argumento contrario que es de los creadores de la idiocia mágica monetaria. Bueno, es que cuanto más déficit tenga el Estado, mejor, porque el déficit del Estado son reservas para la economía. Sí, el déficit del Estado son impuestos futuros para las familias y las empresas. O sea, al final, ese argumento absolutamente falaz es intentar que nadie entienda nada, que ninguna persona de a pie, porque tú sal ahí a la calle y pregúntale a una persona qué es una reserva para la economía. No sé, pero como dicen que el déficit es bueno para las reservas, pues ya está. Y así, de paso, pues no tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Ese argumento falaz es tan fácil como decir, oiga, el déficit es lo que usted va a pagar dentro de 5, 6, 10 años en impuestos. Con lo cual, piense usted si sistemáticamente en su casa gasta más de lo que ingresa. Piense usted si para sus hijos es positivo lo que está ocurriendo. Y piense usted qué va a ocurrir cuando esas enormes bolsas de déficit, llámalo reservas, bancos centrales, llámalo como quieras, haya que repagarlas. Eso, piénselo. Decía ahora Gustavo lo de las pensiones. Y yo creo que salgan a la calle y pregunten a un pensionista, ¿Usted quiere que le suban las pensiones un 8,5? Claro, claro, sí, sí, porque la inflación sube un 8,5, me la tienen que subir. Segunda pregunta, ¿pero usted sabe que eso supone que a mí, a su hijo, le están reduciendo su sueldo? Porque eso se paga, tu pensión se paga con los impuestos de tus hijos, nietos y bisnietos. Dice, bueno, pero ya veremos, ya vamos con el pero. Y si ya, para colmo, dice, ¿usted sabe que todos los estudios disponibles, todos lo que afirman es que sus hijos, nietos y bisnietos no van a poder cobrar pensión porque el sistema es insostenible y vamos camino al colapso, ya el pensionista te pregunta, bueno, ¿y cuál es la alternativa? Claro. Porque todo el mundo tiene en mente que la pensión es un sistema de capitalización, lo que yo he ahorrado es lo que ahora estoy recibiendo por mi pensión y no es así. Es la enorme falacia que nos están creando y que piensan que el dinero viene de la nada, que la creación de dinero tiene un efecto neutro y bueno, y aquí tenemos la inflación. Gustavo, ahora los que nos están viendo dirán, vale, está la cosa mal apañada, ¿vale? Pero yo aquí tengo un poco de ahorro, ese ahorro se lo está comiendo la inflación, lo que no se lo come la inflación se lo comen los impuestos, ¿dónde invertimos? Bueno, yo, es una gran pregunta, ¿no? Ya estás invertido. Claro, eso es lo importante. Entonces, en el momento en que alguien entienda que ya estás invertido, lo que tienes que hacer es huir de esa inversión que te está generando retornos negativos, que no son otra cosa que la inflación, ¿no? La posición de liquidez la puedes tener en otros activos que son igualmente líquidos, como pueda ser el oro, aquí en este programa ya hemos dicho tú y yo alguna vez, incluso más de una vez, ¿no? Que es una posición clara de revalorización, lo que está claro es que no puedes estar en manos del monopolista de la divisa, es decir, del Banco Central Europeo, porque sabes que no tiene otra opción que empobrecerte a futuro. Porque la única manera que tiene de financiar lo que acaba de decir el compañero Daniel es mediante más deuda y mediante más déficit, y eso solamente lo puedes hacer monetizándolo. ¿Y cómo lo monetizas? Generando más inflación. Y lo que antes, desde el año 2000, creo, prácticamente el euro, desde el nacimiento del euro, ha perdido un 40% de su valor, pero es que la pérdida de valor del euro ahora va a ser mucho mayor, y la pérdida de las divisas en general va a ser mucho mayor, porque las economías no tienen otra que generar más y más inflación, en una época donde la deflación debería de predominar, que el avance tecnológico es mucho mayor, la globalización es mayor, pero es que de repente nos hemos emborrachado de socialismo de una manera que es muy peligrosa, y eso, obviamente, para alguien que no tenga conocimientos económicos o financieros es un problema. Pero desde aquí, Daniel, desde tu programa, desde nosotros, gente que tenemos la responsabilidad de transmitir y decir la verdad, y la verdad es que o huyes de todo lo que te dice el gobierno y de la moneda fiat, o te vas a empobrecer irremediablemente. Y un apunte muy importante, habla, Gustavo, de una palabra que a todo el mundo asusta, la deflación, deberíamos estar en deflación, y eso, todo el mundo lo asusta. Supuestamente, desde 2015, en la Unión Europea y un poquito antes en Estados Unidos, los programas estos de quantitative easing, de impresión de dinero, es para luchar contra la supuesta deflación, porque la subida de precios era supuestamente muy baja. Lo que nadie está teniendo en cuenta es que, por ejemplo, todos estos programas de expansión monetaria han disparado los precios de la vivienda en todo el mundo. ¿Qué pasa? La gente no paga una vivienda. O sea, en la cesta de la compra no se está recogiendo. No se ha recogido ese cambio de hábito, ese cambio de a dónde va destinado el dinero de la gente, y pensamos, deflación, oh Dios mío, los precios se están cayendo, cuando realmente la cantidad de recursos que van a bienes de primera necesidad, como es la vivienda, cada vez es más grande. Pero, a propósito, una cosa muy interesante que dices, y yo siempre lo hilo todo con la distorsión del riesgo, con la percepción que tiene el mercado o la gente sobre el riesgo, que está completamente manipulada y desfasada, pero fíjate que es que al disminuir o bajar las tasas de interés al 0%, lo que haces es aumentar el precio de los activos financieros. ¿Y qué pasa cuando tu casa pasa de valer 200.000 a 400.000 euros en 5 años? Pues que en vez de irte de vacaciones a Albacete te vas a Nueva York, ¿no? Y eso es inflación futura, y eso es uno de los problemas que... Y eso es lo que pasa cuando sube tu casa de 200.000 a 400.000. El que no tenga casa no se la puede comprar. El final, lo que se trata es que 2 más 2 nos suman 22. Muchas gracias a todos por vuestra atención y recordad, seguid defendiendo la libertad. Gracias a todos por vuestra atención.